¿Eres de los que hacen que la cámara de fotos de tu teléfono saque humo? ¿Eres miembro VIP de Instagram y buscas conseguir la foto más chula? En cada momento es ideal para experimentar con la cámara de tu teléfono móvil, pero seguro que en muchos casos no te permite disfrutar de los efectos ópticos que solo están reservados a lentes accesorias como las que te muestro hoy. Si te gusta la fotografía pero no quieres ir cargado con la cámara reflex, puedes suplir las deficiencias de tu móvil con este kit de lentes que te resultará indispensable para sacar las fotos más originales. Cuando las pruebes no podrás dejarlas. Este kit de lentes llevará la cámara de fotos de tu smartphone a un nivel superior. Hola, ¿qué tal? Contigo Antonio Caravallo, creador y editor del blog mmmimovil.es y te invito a que visites mi blog. Y si ya estás en él, te quiero que te suscribas para que no te pierdas las últimas novedades en accesorios para teléfonos móviles y tablets que vamos publicando periódicamente. Si no estás satisfecho con el zoom de tu móvil o quieres tener más profundidad en tus imágenes, hacerlas desde más lejos, teniendo mejor calidad y más proyección. Estos objetivos para la cámara del móvil son la solución a ese problema. Coloca los objetivos en tu móvil y disfruta de un zoom mayor para hacer fotos desde mucho más lejos a las cosas que más te gusten. ¿Cómo funciona? Su utilización es muy sencilla. Las lentes se enroscan en la pinza y esta se fija en tu smartphone teniendo la única precaución de que el centro del objetivo coincida con el centro de la cámara de nuestro móvil. Es un accesorio muy fácil de montar y desmontar en tu teléfono móvil o tablet sin necesidad de quitarle ninguna protección o carcasa a tu móvil. Además, la pinza lleva una protección de goma para que se adapte mejor a la lente de tu cámara y para que no se dañe el móvil al ponerla. Es muy práctico, ya que al guardarlo en la bolsita suministrada apenas ocupa espacio y te lo podrás llevar a todas partes. ¿Por qué te va a gustar? Las lentes están fabricadas en aluminio de alta calidad y así aumentan su durabilidad. El ojo de pez es una lente que puede ampliar enormemente la gama de captura de la imagen mostrándote una forma concentrada con un efecto muy artístico. Te proporciona un ángulo de visión extremadamente grande de 180 grados o más y una distorsión de la imagen en forma de esfera. El gran angular es una lente que te amplía el rango de la cámara ofreciéndote un ángulo de visión mayor. Ideal para vistas panorámicas y que te permitirá exagerar la perspectiva de los objetos permitiéndote abarcar una mayor porción de la escena desde una distancia más corta. La macro es una lente como la de un pequeño microscopio que te permitirá fotografiar objetos muy pequeños y superar así deficiencias de la cámara de tu teléfono móvil. Podrás ampliar imágenes y enfocarlas correctamente a una distancia corta o muy corta. Te parecerá mentira que con el sistema de pinza se puedan hacer unas fotos con tan buena calidad y tan divertidas. Si quieres ser el primero en conocer mejor todos los accesorios para dispositivos móviles te sugiero que visites mi blog donde vas a encontrar información y consejos para que disfrutes al máximo de tu móvil o tablet. Recuerda suscribirte a este canal para que no te pierdas los próximos vídeos y te invito a compartir esta información en las redes sociales con tus amigos, colegas o conocidos. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.